Hola, muy buenas a todos, estamos en un video para el canal y en este video le voy a estar hablando de un nuevo modo de juego que fue introducido en la temporada 1 de Call of Duty Modern Warfare Este modo se llama Reinforzado o Reinforced en inglés que es que, Dios mío, mi inglés está muy potente ahorita mismo y... es buenísimo o sea, simplemente es... buenísimo La mejor manera de describir este modo de juego sería una combinación de ataques cibernéticos con dominio, pero con la tensión de las rondas de buscar y destruir una combinación un poco... un poco extraña, ¿no? pero es buenísima o sea, es que es buenísima, es buenísima Sí, como lo dije anteriormente es una combinación de dominio y ataque cibernético simplemente porque este modo de juego funciona de la siguiente manera son 8 jugadores en la partida 4 en cada equipo y la persona que llega a 4 puntos o a 4 rondas ganadas gana la partida pero lo raro no es que tenga 8 personas ni que sean 4 rondas no, lo raro es que es ataque cibernético pero buscar y destruir pero al mismo tiempo es dominio yo me quedé loco yo me quedé loco funciona de la siguiente manera empezamos la partida a normal simplemente es una partida de... no sé ataque cibernético normal pero hay banderas en el mapa las banderas están como siempre han estado en dominio así que esas banderas no cambian pero lo que pasa es que cuando matan un compañero de nosotros si tomamos una bandera ese compañero vuelve a la vida no solamente un compañero sino que imagínense que todo el equipo mío ha muerto y yo estoy ahí solo capturando B me arriesgo al capturar B porque me estoy exponiendo los enemigos saben que yo estoy ahí y simplemente bueno me quedo ahí tranquilito agarrando B termino de agarrar B y todo mi equipo vuelve a la vida y de repente el equipo contrario se queda así como que... ¿qué acaba de pasar aquí? porque si este modo de juego da para unas jugadas bastante épicas simplemente imagínate tú contra dos personas del otro equipo y tú capturas la bandera y de repente era uno para dos y ahora es cuatro contra dos increíble modo de juego y es que este modo de juego me gusta mucho porque en una ronda puedes cambiar tu estilo de juego varias veces es decir es un modo de juego el cual te mantiene atento y te mantiene no sé o sea es un poco raro porque es divertido o sea no puedo creer que acabo de decir que en modo de Warfare divertido no me lo creo es divertido porque simplemente en una ronda puedes estar rushando al principio de la ronda porque sabes que un compañero va a tomar una bandera y si te matan igual vas a revivir así que en verdad cada ronda estás asegurado tener dos vidas por lo que la primera vida que tienes la rusheas tratas de sorprender al enemigo pero te matan después revives y como que también reviven al otro equipo entonces esa vida la juegas un poco más táctico pero igual después matas a dos personas y empiezas a rushear pero después capturan la bandera y tienes que volver a jugar táctico y es un modo de juego el cual te mantiene en ese ciclo de ir cambiando tu modo de juego de ir cambiando tu táctica y simplemente en dos o tres segundos tienes que hacer ese cambio entonces es un modo de juego que a veces es rápido a veces es lento a veces es simplemente una combinación de los dos y es un modo de juego bastante interesante y si no lo han probado les recomiendo que lo prueben ahora ya hablamos de sentimientos y de cómo se siente este modo de juego pero ahora vamos a pasar a las estadísticas ¿por qué deberías de jugar este modo de juego? en cuanto a la experiencia y a lo mejor para subir de nivel de pase de batalla pero esta última yo no la confirmo ni la desmiento porque todavía tengo que hacer pruebas se viene pronto en cuanto a puntos de experiencia este modo nos da los mismos puntos de experiencia o bueno casi lo mismo que nos da ataque cibernético y buscar y destruir pero en exceso porque podemos matar muchísimo porque muchísimo más y no solamente que podemos matar más sino que podemos revivir a nuestros compañeros más veces y podemos hacer más cosas en la partida como tomar banderas los cuales no solamente nos dan puntos por tomar la bandera sino que también nos dan puntos por revivir a nuestros compañeros por haber tomado la bandera así que este modo de juego yo creo que es el mejor ahorita mismo para subir de nivel pero todavía tengo que probar todavía tengo que probar pero se ve bastante bien no solamente por lo que les acabo de comentar de las banderas y los puntos que nos dan sino que también porque bueno al revivir a bastante gente de golpe nos podemos hacer bastantes kills en cada partida eso sí si el modo de juego tuviese 6 rondas fuese una historia bastante diferente porque utilicemos 2 rondas extras para hacer un poco más de kills pero son 4 así que te puedes hacer muchas kills pero tampoco demasiadas porque solamente son 4 rondas a lo mejor pierdes una dos pero tampoco es que se alarga mucho la partida así que son rápidas puedes ganar bastantes puntos de experiencia y son divertidas así que yo no sé por qué no estás jugando este modo de juego compadre yo no lo entiendo así que bueno ese era el video de hoy hablándoles de este nuevo modo de juego reinforce en inglés o reinforceado en español que la verdad me sorprendió bastante pensaba que iba a ser lo mismo que un ataque cibernético bastante lento bastante que la gente juega bastante táctico pero en verdad no me sorprendió porque la gente lo juega rápido en verdad me gustó bastante así que bueno una vez hecho todo esto espero que les haya gustado el video suscríbanse al canal para ver más contenido con el último de Warfare con el último de Valve activa la campanita para no perder nada sobre mi canal y nos vemos en el siguiente video adiós en el próximo video